Música De entregar a los abandonados el premio estatal del deporte 2015 El deporte individual recibe el Santo Graal en Valencia Remigracional del Deporte 2015 en Tiratón Muy buenos días doctor Javier Duarte Dochea Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz Distinguido presidente que nos acompaña A todos los deportistas y público que hoy se encuentran con nosotros Amigos de la prensa Hoy es un día de fiesta para el deporte de Veracruz Y lo afirmo con la seguridad que nos da saber que en nuestro Estado Hay calidad entre esos deportistas Y menciono esto porque hace un año exactamente Se realizaban en nuestro Estado los Juegos Deportivos Centroamericanos Y del Caribe Veracruz 2014 Los cuales fueron los mejores de la historia Y que para muchos de nosotros fueron importantes en nuestra carrera deportiva No me equivoco al afirmar que deportivamente hablando Hay un antes y un después de Veracruz 2014 Los hechos hablan por sí solo Hoy Veracruz tiene la mejor infraestructura deportiva de la historia Y en lo personal un servidor Ha sido usuario del velódromo de Jalapa Catalogado el mejor de México Y de los mejores del mundo Gracias señor Gobernador Por esta herencia deportiva Reino Nacional del Deporte 2015 Natación en Silla de Ruedas Nelly Edir Miranda Herrera Recibe el reino su entrenador José Manuel Islas Caraza Gracias Aplausos Aplausos